Las canciones que nosotras cantamos son canciones que nos dan y nosotras hacemos para la gente, para que se divierta, para cuando hagamos los shows. Ya, pero a ver, esas letras tampoco son mucho para las menores de edad, como ustedes han dicho, ¿no? Sí, pero si está mal, gente menor la sigue. Por eso, si gente menor la sigue, esa letra, ¿de qué edad te parece que va del rango? No, pero la verdad que no le llega. Lo que íbamos a hacer nosotras era un rango para la gente más grande. Pero de repente nos encontramos con un público más chiquito. Las chicas las siguieron, las menores. Es que Perú es un público más chiquito. Perú es un público más chiquito, ¿para qué viene? No, no entiendes, ¿no ven que son huecas? Huecas. Con más razón. Nadie está diciendo, esta está re enferma. No, creo que no se entienden, no se entienden. Explícale bien lo que le quieres decir, por favor. Que nosotros decimos el público chiquito Por los niños Ahora por los niños Porque hay que estar explicándome Me dan risa Me dan risa No te río Ya escucha El público de ustedes Me deja decirte algo Si vos vas así a Argentina A bailar y a presentar un grupo así ¿Qué es el cocodrilo? Cocodrilo es un boliche donde están La gente grande Tomando y le pagan A las mujeres que se visten así Para pasar una noche No vengas insultadas Yo no me desubiqué Te hablé bien querida Te hablé con respeto Yo si hasta usado términos técnicos Pero yo te quiero decir Ustedes dicen que las culisueltas Tienen un tatuaje acá todas Está bien, pero nosotras no necesitamos hacernos tatuajes Somos muy unidas No Tú deberías hacer Ahora me entiendo que el tatuaje te une Ahora me entiendo que el tatuaje te une Ahora me entiendo que el tatuaje te une No No Es tabú de pito que está materno Acá Sí lo muestro Para lograr este eterno Acá ¿Por qué no decís cerdo? Porque ella Vamos a hacer una corte Porque ustedes están que nos molestan ¿Vos viste la celulitis que tenés a pasar? ¿Tú dices? ¿Tú dices? Mira que Mira que Mira que Mira que Pero tiene una lisa Oye Oye Ayúdenme Tú también aquí Por favor A ver A ver A ver Chica 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 Por eso he traído un machón Para que le defienden Sí Basta Basta Ey Vámonos al corte Tiene menos culo que yo Chica Basta Basta Oye Corten Con publicidad y volvemos enseguida Y